Trabajamos con mujeres, niños, jóvenes, con una cantidad de 1.625 beneficiarios indirectos, 355 familias y estamos en una zona marginal, con gente que está con hambre, que está desempleada, mujeres, madres solteras. Están escuchando a Mercedes Chávez desde Nicaragua. Es una de las misioneras que trabaja con Manos Unidas, testimonio de primera mano para presentar la nueva campaña de esta organización contra el hambre. Contagia, solidaridad para acabar con el hambre. En 2021, Manos Unidas se va a centrar en denunciar las consecuencias de la pandemia del coronavirus en las personas más vulnerables y, por otro lado, en promover la solidaridad entre los seres humanos como la única forma de combatir la pandemia de la desigualdad, agravada por la crisis sanitaria y que castiga con hambre y pobreza a cientos de millones de personas en el mundo. Este año, desde Manos Unidas al Bacete, se va a financiar un proyecto en El Salvador, otro en Uganda y dos en Guatemala, todos dirigidos a paliar los efectos del cambio climático, que no solo genera hambre, sino el desplazamiento de muchas familias que emigran a otros países en busca de oportunidades. En Jocotán, en la región de Chiquimula, allí se va a apoyar a 13 comunidades de la etnia maya-chorti, que están en extrema pobreza. Se les va a formar en técnicas de cultivo, con asistencia técnica, para la creación de 132 huertos y viveros y también la creación de infraestructuras para el almacenamiento de agua. Los beneficiarios directos son 1.328 personas. Y eso es solo uno de los proyectos en marcha. Manos Unidas llama a la población albaceteña a que, como cada año, sigan colaborando con la institución para poder llevar a cabo todos sus proyectos, porque el hambre, dicen, mata más que la COVID.